En el baño solo estoy, mientras mi guitarra suena la rabia de la voz. Y tus piernas se despegan, y tu cuerpo debe ser frío. Cada vez escucho más cosas, que lo que se hagan son solos cantidos. Al maestro con cariño, hasta el que me han jugado a las mías, lo más que me puede pasar en la vida. Música Invertes la inversa, en un amor ayer. Música 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 Música